¿Queréis conocer la versatilidad de la nueva clase V? Soy Carlos Carreño, asesor comercial en vehículos centrales en Mercedes-Benz de Galete y hoy os muestro cómo variar la capacidad de carga de nuestra clase V. Comenzaríamos tirando de la palanca lateral derecha. A continuación, tiraríamos de las palancas inferiores traseras. Y por último, tiraríamos de las palancas inferiores delanteras para extraer el asiento. Repetiríamos los mismos pasos en el resto de los asientos. De esta forma tan sencilla, podemos convertir nuestro vehículo multiplazas en 1-2 plazas para más capacidad de carga. Para más información, visite nuestra página web mercedes-vegar.es. Espero veros pronto.